¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se lo quieren descargar como les digo es un archivo zip el cual pues van a descomprimir y lo meten en la carpeta words Incluso pues les voy a dejar lo que voy a decir en la descripción del video un video antiguo en el cual pues yo les enseño como instalar lo que viene siendo mapas Para que pues no se preocupen ni nada de eso Y pues nada espero que les guste y les saben Compartir el video con sus amigos Dejar un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!